Muy bien, muy bien Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Esta pieza se llama charco y es una manera de ver el sonido El sonido necesita un medio elástico para poder moverse, normalmente es el aire pero también puede ser el agua Entonces aquí tenemos un teclado conectado a una tablet, la tablet va a unos amplificadores que están debajo de esta plancha de agua y entonces transmite la vibración del sonido y podemos verlo ¿Queréis tocar con vosotros? Sí, yo Vale, vale, tranquilo, tranquilo Una fila, una fila, venga ¿Ven? ¿Tocaron algo? Gracias 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 por ver el video.